¡Gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HumbleKey Vamos a ver el capítulo número 18 de Bleach Thousand Year Blood War Así que vámonos directamente a la reacción Todavía estamos en desventaja ¿Dónde mierda está? Saraki, de verdad, Kenpachi, ¿dónde carajo está? Cállate mayor, hijo de perra Es que son importantes Tal vez para él no, pero Para los demás sí Ok Tiene razón Aunque también podríamos decir que reagruparse Sería más fácil O sea, es los dos lados, ¿verdad? Regruparse ayuda que obviamente se organizan un poquito mejor Pero al mismo tiempo reagruparse También los hace un target más fácil para los Quincy Así que todo depende de qué tan rápido lo puedan hacer Y qué tan rápido se puedan organizar Antes de que los Quincy los ataquen Ahora, esto me asusta ¿Saben por qué esto me asusta? Porque el hecho de que hay dos capitanes Se refiere, se indica que este tipo es más fuerte que dos capitanes O es tan fuerte como dos capitanes que necesitan a dos Pues este tipo de cosas A veces parece muy bien Pero no creo que sea tan fácil derrotarlo Y yo creo que el truco realmente está en matar al enano de mierda ese Pero no lo van a notar El Bankai nunca lo entendí mucho O sea, lo hace más fuerte ya Con esa par de armas Furi en el cuadrilátero Ok Simple pero eficaz Simple pero eficaz Maten a este enano de mierda Le va a decir que es un huevón ¡Exacto! Yo sabía que era el puto enano de mierda Pero ¿Cómo funciona? O sea El poder de él es como que cada vez que alguien lo vence Y el enano le da Palabras de aliento Que se yo Se levanta más fuerte que la persona contra la que estuvo peleando O sea, es un poquito Extraño su poder Maten al puto, no entienden Esto es lo que más me molesta Qué molestia tan grande de verdad Que te dicen cómo vencerlo y no lo haces No, un fan inocente Ok Oh, esto no lo había visto antes ¿También usa su bankai? ¿Cuál es el bankai de este huevón? What the fuck Tampoco me hemos visto Tampoco me hemos visto su bankai Pero no lo expliques, huevón Explícalo después que lo venzas Se ve un poquito loco El que robó el fuego Fue Prometheus el que robó el fuego, ¿verdad? Se va a zapar los oídos O se rompió los tímpanos Inteligente Se muere este pendejo en serio Qué inservible Qué inservible, de verdad Te lo juro por mi madre Ok, y no es algo reciente Ok, yo desde que lo vi peleando contra Aysen Siempre me pareció No puedo creer que sea capitán Siendo, o sea Nunca me pareció tan fuerte Susan Pacto Nunca Y ahora vemos su bankai por primera vez Y se muere inmediatamente Después de usar su bankai What the fuck ¿Para qué mierda le explicas Para qué mierda le explicas Que tu poder es la música Eso es lo que más me fastidia Te lo juro por mi madre La concha de su madre No puedo creerlo A ver Alguien por favor Ah, por fin Renji Alguien competente La concha de su madre Un villano, dile Dile que eres un villano a Renji Genial, genial Rukia también O sea, después del entrenamiento Ok Vamos Lo bueno de ver a Renji y a Rukia Ahora mismo Especialmente a Renji, ¿verdad? Rukia no tanto Porque Rukia no pasó por todo el entrenamiento Creo que ya solamente pasó Un poquito de entrenamiento nada más Ver a Renji Ver a Renji Ver su poder Ver qué tan fuerte es ahora Va a ser Este, muy bueno para entender Qué tan fuerte Va a regresar Byakuya Eichigo ¿Verdad? Este Rukia no sé qué tan No creo que se haya hecho tan fuerte Me imagino más Yo me imagino más como que Rukia fue Tal vez porque estaba preocupada por su hermano Y cuando estaba ahí se quedó Entrenando o algo por el estilo Pero ella no era como una de las que Realmente habían Llevado para Entrenar, ¿verdad? Pero me imagino que se quedó Durante Una fracción del entrenamiento de Renji Así que me imagino que Será un poquito más fuerte Pero tendremos que ver bien Qué tan fuerte es Renji Y con eso Tal vez podamos medir un poquitito Qué tan fuerte va a llegar Byakuya Lo de Ichigo No sabemos Tal vez podríamos tratar de medir Pero lo de Ichigo Va a ser mucho más difícil medir Porque Ichigo Creo que está pasando por un entrenamiento Completamente diferente al de Renji ¿Verdad? Algo mucho más extremo Así que Realmente va a ser muy difícil Poder comparar la fuerza de Renji Con Ichigo Pero tal vez Podamos medir un poquito La fuerza de Byakuya Cuando llegue Depende de lo que Yo creo que Byakuya Probablemente llegue un poquito más fuerte Que Renji ¿Verdad que sí? Así que viendo a Renji Vamos a poder medir Exactamente Qué tan fuerte va a llegar Byakuya Eso es lo que pienso yo Sigamos También vamos a ver Si usa Bankai o no Porque si le ganan Si le ganan sin usar Bankai Eso Eso nos hace Eso nos vale Si le ganan sin usar Bankai Lo hace más fuerte que Capitanes En este momento Así que estaría genial Ok ¿Cómo este pendejo está escuchando Después de que se rompió los tímpanos? Como un cobarde Está vivo todavía Lo rellena de poder Ok Es prácticamente inmortal Hasta que no mate al enano Sin Bankai Fue muy interesante Que le rompieron su máscara Ok 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 Entonces Ok Entonces el enano What the fuck Yo pensaba que el enano Era su debilidad O sea Si parece que el enano Era de debilidad Pero Al mismo tiempo parece que no Porque no lo puede matar Ahora Lo que si Me dio mucho interés Fue esto Que Se le rompió la máscara Y fue la primera vez Que lo he visto preocupado Se le rompió la máscara Es la primera vez Que lo hemos visto preocupado Todos los golpes Toda la otra mierda Que le hace No le importa Porque se puede seguir Regenerando y curando Con el enano Pero su máscara Tal vez no Pero Rengi lo puede ver Lo interesante Es que Rengi sigue En Shikai El Rengi está mucho más fuerte Que los otros capitanes Increíble El enano Genial Su poder creo que está muy creativo Me gusta bastante Su poder de superestrella Está genial Pero tiene que haber Una debilidad No entiendo Tal vez tenga que matarse Se tenga que morir Los dos al mismo tiempo Entonces El Bankai de Rengi Oh, what the fuck Eso no es el Bankai de Rengi Oh, sí ¿Qué es? Hijo de puta ¿Y eso qué tiene que ver? El puto diccionario No entiendo No entiendo a lo que se refiere Con eso O sea, nos están dando Tal vez Un pequeño Como un pequeño Como una pequeña clave También al poder de él Tal vez Este Es algo así Como que Como el conocimiento O sea, como que tal vez Él sabe todo Algo tal vez parecido ¿Saben a quién me hace recordar? Porque él dice que fue el que inventó Estas palabras Entonces Pero no solamente Tal vez inventó estas palabras También tiene mucho conocimiento De todo lo demás Porque él puede saber Él sabe el nombre Del Sanpacto de Rengi Pero Rengi no lo sabe Me hace recordar un poquito Como al poder ¿Se acuerdan de...? ¿Cómo se llama este pendejo? De la temporada de los Fulbring Cuando Ichigo recupera sus poderes De Tsikishima Tsikishima era verdad Tsikishima creo que El que tenía la espada Que cuando te cortaba con esa espada Se metía en tus recuerdos ¿Se acuerdan de él? Ok Él Cuando cortaba con su espada Bueno, cuando te pasaba con su espada Se podía meter adentro De tus recuerdos O lo que sea Y adquiría Se podría decir Conocimiento completo de ti Ahora Lo de este tipo Puede ser que sea un poquito más extremo Puede ser que él De alguna manera Tiene el conocimiento O sea De todo Lo cual sería Súper roto Pero Al tú tener el conocimiento De todo Te haría casi invencible Si es que tienes el poder Para contrarrestarlo ¿Verdad? Si tienes el poder Para contrarrestar las cosas Y tienes el conocimiento De todo O sea No hay nadie Que te pueda ganar O sea Si tienes el conocimiento Del Bankai de Ichigo Tienes el conocimiento Del Bankai De todos estos pendejos De los capitanes Si tienes el conocimiento Del poder de Aizen O sea El conocimiento de todos Si tienes el conocimiento De todos Si tienes el poder Para contrarrestarlo Eres invencible Puede ser que sea su poder Pensando De lo que está diciendo ¿Verdad? Se ve demasiado raro Demasiado diferente A su Bankai original ¿Qué diablos? Oh Tiene dos partes Su Bankai Interesante Esto está muy interesante Qué interesante Es Es Creo que es mucho más flexible Que su Bankai original Oh What the fuck ¿Qué hace? ¿Lo convierte en piedra? Un range Es extremadamente fuerte Ahora Una cosa que sí Me molesta Espera Vamos a Vamos a seguir avanzando Porque tal Le muestran sobre Ichigo Ahorita Realmente Peleó bien ¿Cómo que ahora vuelve? Los absorbe Después que mueren Los absorbe Los absorbe eso no lo entendí ahora lo que me gusta la verdad no estoy molesto por el power of the range porque en primer lugar ya era hora y en segundo lugar sabemos que ha ido a un entrenamiento muy diferente con personas que son excepcionalmente fuertes por lo que hemos visto y que son creadores de cosas muy importantes en como se llame en el serete lo que no me gusta es porque estos otros capitanes son tan débiles o sea no estoy pidiendo y no me refiero solamente a que tengan un poder extremadamente explosivo ni nada por el estilo es como que realmente o sea como que como que son unos estúpidos de verdad o sea muy aparte del poder porque vimos que tienen sus bankais verdad que si ok tienen sus bankais pero no los veo formulando estrategias como otros capitanes se ve como que no sé o sea me fascina bastante de que Renji sea mucho más fuerte que dos capitanes que tienen bankais en su forma Shikai en su forma Shikai es más fuerte que dos capitanes juntos porque vimos lo fuerte que es este tipo y no le pudo ganar a Renji con mucho poder hasta que usó su máximo poder que Renji tuvo que usar su banka obligatoriamente pero o sea es increíble lo fuerte lo fuerte que era Renji en comparación con los otros dos capitanes y eso me fastidia me fastidia bastante porque es como que hay un como se llama como una diferencia tan grande en fuerza y no sé por qué porque estos capitanes son son capitanes o sea son han sido de rango capitán por mucho tiempo ¿verdad? y no solamente son capitanes pero también me imagino que son más fuertes deberían ser más fuertes por sus poderes de Halo y tampoco eso o sea no sé si ya no lo tienen o algo por el estilo pero o sea y que están al borde de la muerte ¿verdad? este no lo dije de Shinji en el episodio anterior ¿verdad? fue en el episodio anterior que Shinji fue herido ¿verdad? porque a Shinji también lo prácticamente lo one shotearon ¿verdad? ahora a Shinji no 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 dije de él no dije de él porque él estaba en su Shikai y sabemos que no puede usar su Bankai cuando hay cuando hay mucha gente o sea no puede simplemente no puede hacerlo este porque afectaría no solamente a los enemigos pero a los a los amigos también afectaría a todo el mundo entonces por el lado de Shinji lo entiendo pero los otros dos se demostraron demasiado débiles o sea no se siente como una pelea balanceada para nada ¿verdad? no se siente como una pelea o sea lo único que estoy esperando ahora mismo es que aparezcan las personas fuertes y que hagan algo o sea literalmente estoy esperando solamente por Ichigo por Kenpachi estaba esperando por Renji obviamente Rukia no sé que tan fuerte va a ser Rukia realmente como había comentado después de lo que vimos de Renji Viyaku ya va a llegar extremadamente fuerte Rukia no me lo imagino tan fuerte pero pero aguantaría más que uno de estos capitanes definitivamente que sí creo que sí creo que Rukia aguantaría más que uno de estos capitanes creo que sí ok a Toshiro obviamente tampoco quiero hablar mucha mierda de él porque obviamente es un asunto más complicado con él él realmente es el capitán más joven que hay así que siempre siempre Toshiro fue uno de los no de los Subankai es uno de los más fuertes pero siempre fue uno de los capitanes más débiles por su experiencia y porque le falta masterizar su Bankai por completo y hasta que Toshiro no masterize su Bankai por completo no va a ser tan fuerte como los demás así de simple así que no lo jodo mucho a él tampoco a Soifun pues la verdad es que no sé qué decir a Soifun la verdad no sé qué decir a Soifun porque por el lado de ella Soifun me parece muy fuerte pero lo que me molesta lo que a mí siempre me molestó de Soifun fue que Subankai no 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 concuerda con su estilo de pelea para nada o sea Subankai de ella no concuerda con su estilo de pelea en mi opinión nunca me gustó Subankai no para ella tal vez para otro para otro capitán tal vez sí pero para ella en específico Subankai nunca me gustó pero bueno en fin eso es prácticamente lo que tengo que decir no sé si tal vez están de acuerdo conmigo si piensan diferente no sé pero ¿qué piensan ustedes? ¿ustedes piensan realmente que estos dos capitanes verdad? o sea qué estupidez ¿verdad? ¿cómo es posible que dos capitanes que se supone que son los más altos pierdan de esta manera? heridos tal vez heridos ok tal vez un poco heridos o lo que sea se distrayeron o lo que sea pero casi casi al borde de la muerte por un huevón que ni siquiera había usado su máximo poder ni siquiera había usado el Bankai de los Quincy's ok un huevón que en modo Shikai o en modo Shikai Quincy le ganó a dos capitanes en modo Bankai no tiene sentido pero bueno en fin muchas gracias por ver esta reacción denle like suscribanse al canal nos vemos en la próxima y y y Gracias por ver el video.